5 de abril del 2024 Primera lectura Del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, después de que el paralítico fuese sanado, se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados de que enseñaron al pueblo y anunciaron a Jesús la resurrección de los muertos, los apresaron y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Muchos de los que habían oído el discurso creyeron, eran unos 5.000 hombres. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, junto con el sumo sacerdote Anás y con Caifás y Alejandro, y los demás que eran familia de los sumos sacerdotes, hicieron comparecer en medio de ellos a Pedro y a Juan y se pusieron a interrogarlos. ¿Con qué poder o nombre de quién habéis hecho esto vosotros? Entonces, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, Jefes del pueblo y ancianos, porque les hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogan hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre. Quede bien claro a todos vosotros y todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo en Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por este nombre se presenta este sano ante vosotros. Él es la piedra que desechaste vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que deba salvarnos. Palabra de Dios Salmo responsorial La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya Las gracias al Señor porque es bueno, porque eterna es su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Es el Señor que lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Ese es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Te bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él los ilumina. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya Evangelio Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberiades y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, el apodado Olmellizo, Natanael el decaná de Galilea, los cebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice, me voy a pescar. Ellos contestan, vamos, también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron y aquella noche no cogió nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice, muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron no. Él les dice, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro, es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al lago. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos doscientos codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima de pan. Jesús les dice, red de los peces que acaban de escoger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes. 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, vamos, coman. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Como comunidad de creyentes, al menos una vez en la vida, estamos invitados a dar gracias y bendecir al Padre, por el don y la presencia de su Hijo. Por eso, proclamamos y reconocemos en compañía de toda la comunidad la venida de Jesús, que nos trae vida nueva y que aleja de nosotros las tinieblas y la muerte eterna. En el Evangelio, Jesús se encuentra con la comunidad de discípulos. Comparte con ellos de una manera nueva y vuelve a renovar su llamada en aquel sitio donde por primera vez lo siguieron. En este encuentro, quiere ser reconocido como el Señor, como el resucitado, que ahora preside la comunidad de creyentes. No como un rey omnipotente, sino como quien está al servicio y al abrigo de la comunidad de discípulos. Es el Señor quien prepara el banquete para la fiesta del reencuentro, pues desea renovar la vida y la misión de los discípulos, así como compartir en lo cotidiano. Los discípulos tendrán que reconocer a Jesús ahí, en medio de ellos, en su palabra, en las acciones que realiza y haciendo memoria de su pasión, muerte y resurrección. El encuentro con el Señor tiene consecuencias para la comunidad de discípulos, tal como lo señalan en la primera lectura, las acciones y los milagros realizados en el nombre de Jesucristo.